Muy buenas a todos, estamos en una nueva serie del canal, una serie en la que quiero mostraros jueguitos poco a poco, o sea, 20-25 minutos de juegos poco conocidos o que sean interesantes para los que no le vaya a hacer serie. Es una de las ideas, consejos que me habéis dado en el vídeo que grabé y lo veo totalmente aceptable. Y el primer juego con el que quiero empezar esta sección, que todavía no tengo ni idea de cómo la voy a llamar, es este 88 Heroes. Básicamente, este que está tocando ahí las cosas rarunas es el Dr. H8, así se llama, ¿vale? Y está obsesionado con el número 8, ¿vale? Ha exigido 88 octillones de dólares, ¿vale? En 88 minutos o lanzará 88 ojivas nucleares. Para contrarrestar a este Dr. H8 han mandado a 88 héroes. Eso sí, los mejores estaban ocupados, se han mandado a la burria. Vamos a empezar un modo 88 para que lo veáis. Y básicamente, son 88 niveles y en cada uno manejas a un héroe. Bueno, si te matan manejas a otro y así. Cada uno de los héroes, algunos están guays, mientras que otros son unos putos inútiles. Tal cual, ¿eh? Mira, por ejemplo, se está muy bien para que pueda atacar, pero hay personajes que no hacen nada. Ya es 80... Mira, disco se llama este. Y ya está. Puedes lanzar el disco, pero... ¡Pero adiós! ¡Pero adiós! ¡Mi disco! ¡Mi disco! ¡Mi disco! ¡Mi disco! Espero que me ha parecido muy interesante enseñároslo, por si alguno quiere pasárselo. Diesel Battle. Mayordomo demoníaco o algo así. Me parece muy curioso, de verdad. Y además es súper cachondo. Tiene un montón de homenajes a cosas de los 80 que flipas. Ahora no me puedo cargar eso. Hostia, te puedes pillar. Lo que sí, no sé por qué, a veces me pega unos tironcetes. Igual por eso tampoco podría hacerle nook con la serie. Mayor Overload, apagón. Con apagón lo apagas todo, a este ya lo conozco. Te quedas a oscuras. Si robas enemigos no se mueven, si torres enemigas no atacan. Lo cual está bastante bien. ¿El tío tiene un problema intenso con la obesidad? Sí, no te lo voy a negar. Oh, shit. Hagamos que vuelva la luz, porque si no el ascensor no va a funcionar jamás. Hostia. Lo que os digo, me parece... Vale, el ascensor no va a... Me parece un juego súper divertido. Capitán Coloso. Este, por ejemplo, es uno de estos personajes que puede ser útil y no. Míralo. Pues a ver, por esto, básicamente porque es súper grande y de que sirve invertir gravedad. No, no, no. No, no, no. este juego. Héroes perdidos es el Capitán Colota. ¡No! Flygui. Es un hombre mosca y ¿cuál es su poder? Vomitar. Vomitar como una cabra enferma. Ese es su superpoder. La madre que lo parió. No hace daño, ¿vale? El vomito este. ¡Madre de Dios! ¡Vienes a limpiarlo! No. Pero si el juego tampoco está superca... ¡Oh, Dios! ¡Qué a ver! ¡Dios! ¡Parece que un sofá ahora mismo! ¡Madre Mía! ¡No! No, 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 no. Dios, Verónica, dale. ¿Me lo parecen? Ah, vale, vale, no, esta es la... Vale, vale, nada, nada. Este es un homenaje a Portal, ¿vale? Tiene una pistola de portales. Ya sé yo, que raro que no les estoy haciendo daño. Tiene una pistola de portales. Vale, ahí, mala idea. Ya la cosa empieza a medio complicarse y es... Mira, exploder. Su habilidad, nada. Morir. Mister Averaje, madre mía. Mira, es que no tiene ni velocidad corriendo. ¡Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Joder? Es un molesto. ¿Lo haces? Ese es uno. Enенные malditos. ¡Beber! ¡Es un error! ¡Es un error! Ya digo, a los que se les ocurrió hacer este juego estaban... ...endrogados perdidos... ¡Eso para empezar! ¡Endrogados perdidos! ¡Mira, esto es buenísimo RetroReptil! A ver si os suena. Básicamente no puedes chocar con las paredes. Es un divertido, pero es una mierda. ¿Un bombero como héroe? ¿Por qué no? Quienes que ocupen los humanos? No se vayan a perder, sino que se abrime a nuestro hombre. ¡No! Me es una buena idea de trabajo. ¿Era mismo? ¡No debería de llegar a todos y a todos! ¡Noo! ¡Micero bueno! Primero, no serví al último, pero no serví al mismo... Tira al mismo tiempo! No te gusta, no te gustan más! No te gustan, no te gustan más... ¿Para qué? ¡Pero no, no! Lo que os digo, tío, este es la hostia. El juego es divertido de cojones, el asqueroso. Es complicado también, no lo voy a negar. Y este es el principio solo. El sheriff invisible. ¡El sheriff invisible! ¡El sheriff invisible! ¡Yupikaye! ¡Por Dios! ¡Adiós! Este no hace nada, por ejemplo. Típico personaje loser. Pero cae más lento que otros. ¡No! Y salta también más. ¡Solo Pichic! ¡Aletear! Esta es su super habilidad. ¡Aletear! Madre de Dios. Madre de Dios. The enemy. Saltar nada. Bueno, pues nada. Caigamos. Este es un homenaje a las tortugas ninja. Pero son los armadillos. ¡Ninja! No. No. No, 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 no. Mierda. Estaba muerto ya. Tecno-tank. 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 Ya os digo, si os gusta este tipo de juegos, debéis jugarlo sí o sí. Y además, después de pasaroslo, hay más modos de juego que es ya el cachondeo. No. 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 No, tío. No, tío. Thorb. Mira la habilidad Y este es un superhéroe ¡No! Saltar es tirarse Si haces eso, básicamente ¡Va! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Soy de kinesis! Voy a ver si me puedo pasar un par de nivelicos más Y ya Suficiente Porque estoy empezando a sufrir ya Y acabamos De empezar Estoy muerto ¡The Great Bloktopus! Este puede crear bloques. Esa es su super habilidad. Para algunos niveles puede venir bien. Ni nada, no te van a perder! ¡No he vehicles no quit you up! Ni nada, no te van a perder?! ¡Escucho! ¡Vamos! Simon Borg. Usar Garfield. Superbien. Adiós. Este es un homenaje a... Dios, no me acuerdo como se llamaba. Oh, shit. Oh, shit. Son unas pelis y ahora hay una serie, si mal no recuerdo. Mierda. Ladder Lola. Esta lo único que puedo hacer es poner una escalera, ¿vale? Sin más. Es su super habilidad. Colocar una escalera. Es su super habilidad. Punto. Muere. Muere, anda. Bad. Nada. Mierda. Encima el tiempo se mueve cuando se mu... Cuando se mu... I'm Bad Bad. Bad Bad. Pues hay personajes que están super rotos. Y otros que son... Purria pura. Por ejemplo, Bad Bad. Es buenísimo. Milton, este es una tortuga... Bueno, una tortuga... Un armadillo ninja que solo come pizza. Le puedes aumentar los puntos a lo loco, eh. Ya, así. ¿Qué? Vale, pero aún no. ¿Qué tal? ¿Puedo elegir a quién? ¿Pero por qué me pones estas tres opciones? Harley Trotter Venga, why not Ay, que soy... Dios, no me había fijado Lord Fisticus Este es buenísimo, pero de inútil, ¿vale? Tiene un puñetazo Y cuando da el puñetazo Se tira como tres horas Con la... O sea, dándole cuerda Es malísimo este personaje, de verdad Es buenísimo de divertido Pero es malísimo de manejarlo Que muera mejor Power Trotter Y me mato yo mismo Es súper fantástico Kid Cupid Power of Love 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 Hay personajes que solo se pueden mover saltando y tal One way Este va al revés, el desgraciado Por favor Por favor Te odio One way Oh, este es buenísimo Y dispara Es un pato En una nave espacial Y dispara ¿Qué más se puede pedir, tío? Nada Ahora un momento Que me va a matar La cosa esta Y vamos a liarla Una nave espacial ¿Qué más? ¡Vamos! ¡Esto es lo que se puede! ¡Hez en contra de los sentidos! ¡Incredir! ¡Para de nuevo! ¡En contra de los sentidos! ¡Ostos! ¡No! ¡Ostos! ¡No! ¡Qu-Qu-! ¡Para de nuevo! ¡Que me hasamble En contra de nuevo! ¡No! Correcto, puedo subir entre pared y matarme yo también, sí, de Neutron Brothers. Estos son peligrosos porque pueden ir de un lado para otro teletransportándose, pero eso no quiere decir nada bueno. Vale, entonces, como cojones... Bueno, una más larga que la otra, ahora seguramente llegará. Vale. Bueno, soy, tío. Como no soy, pero moriré en la cosa más lamentable. Bueno, vamos. Man, uff. Bones. Por Indiana Jones, básicamente, por si no pillas la referencia. Muere, cojones. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Pedro, perfecto. Oto. Oto de los hermanos... Uy, Dios. Oto de los hermanos armadillo ninja. Me lo pagué, caro. Hostia. Veis a lo que os digo, algunos personajes son super útiles. Había un gato asesino de estos aquí, ¿verdad? ¡Ahí no! ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que es elгрato! ¡Puyo, estoy hablando de detenerme! yo, zomando. Lo he dicho, 20 niveles, si queréis jugar vosotros, los otros 68, sería cosa vuestra jugarlos. El resto de modos de juego no están disponibles hasta que no te pases el modo 88, entrenamiento es una mierda, es para ver los personajes y tal. Y lo he dicho, este 88 Heroes es un juego que a mí me parece muy cachondo, que ya digo que yo no tengo la habilidad, o sea, yo no estoy capacitado para jugar a estos juegos, porque al principio sigue muy divertido, pero luego empieza la frustración y ya no mola tanto. Si alguno de vosotros lo juega en algún momento, me gustaría que me dijerais hasta qué nivel llegáis y si os lo pasáis, pues ya, sois unos putos amos y que además digáis que os parece el juego y con sí. En próximos vídeos os iré enseñando otro juego de este, no de este género en particular, sino de otros estilos, para que los vayáis viendo. Juegos que sean o desconocidos, os lo he dicho, o que no vaya a jugar por X motivos. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente. Ale, hasta luego y sí, sé lo que estáis pensando, yo podría salir en este juego totalmente. Ale, nos vemos. No, no, no.